Buenas noches, bienvenidos un lunes más a este programa de fútbol femenino aquí en Telasturia. Es el programa que repasa toda la actualidad del fútbol femenino en todas las divisiones, tanto en primera como en segunda como en regional. Ha habido parón este fin de semana pasado en las competiciones de fútbol femenino, pero el programa no para, el programa sigue y además con un especial hablando de las selecciones, las que han cogido el testigo a lo que fútbol femenino se refiere en nuestra región este fin de semana con ese campeonato celebrado del viernes al domingo en los campos federativos de Roces en Gijón con la presencia de la selección asturiana femenina sub-16 y también la sub-18. Con suerte dispar la sub-16 que continúa en la competición y la sub-18 que ha quedado eliminada, pero mejor que decirlo de palabra es ver los resultados que se han ido dando este fin de semana en ese campeonato celebrado en Gijón. Tres selecciones competían en ese grupo, era Asturias, Galicia y Murcia, se enfrentaban entre sí en las dos categorías y el viernes comenzaba la competición con el duelo entre dos comunidades vecinas como es Asturias y Galicia y vamos a pasar a ver los resultados, las goleadoras de los partidos celebrados el viernes en los campos federativos de Roces, en los campos que tiene la federación en Gijón. Ahí ya tenemos los resultados en pantalla. Y empezamos por las sub-18, la selección femenina, la mayor, que conseguía un empate ante Galicia 1-1 con el gol de Romina para las asturianas. También otro empate en sub-16 el viernes en esa Asturias-Galicia y los tantos asturianos llevaron la firma por dos veces de Paula Jimena consiguiendo los dos goles de la selección asturiana que le hacía que comenzaran el campeonato, la sub-18 y la sub-16 con un empate cada una. El sábado se enfrentaban Galicia y Murcia, pero lo que a nosotros nos interesa son los partidos del domingo, que ya los vemos en pantalla, donde las selecciones asturianas jugaban ante Murcia. Empezamos por la sub-18, donde las asturianas vencieron por tres goles a uno a Murcia, los tantos asturianos que llevaron la firma de Isa, Ruth y Romina. Por parte de la selección sub-16 también consiguió ganar a Murcia, en este caso por dos goles a cero, tantos de Lucía y Laura, que firmaban un domingo perfecto para la expedición asturiana femenina, sub-18 y sub-16 que terminaban este campeonato con dos victorias. A la sub-16 les vale para continuar en la siguiente fase, desgraciadamente no podemos decir nada de la sub-18 que queda apeada. Hoy el programa va a hablar de ellas, de las selecciones, tanto sub-16 y sub-18, vamos a contar con los seleccionadores, con el segundo entrenador de la sub-16 y también con la delegada de la selección sub-18, para que nos hablen un poco de cómo ha ido este fin de semana, cómo se prepara un campeonato de estas características, cómo se trabaja en la federación con el fútbol femenino, así que una tertulia que se presume interesante. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es recordar lo que va a ocurrir ya el próximo fin de semana, vuelve la primera división, la segunda y la regional, así que vamos a ver en pantalla los encuentros que van a tener que disputar los diferentes equipos. Empezamos en primera división, o esa próxima jornada, donde vamos a tener los siguientes partidos. Real Sociedad Collerense, Granada-Sevilla, Español-Sporting Club de Huelva, Rayo Vallecano-Sant Gabriel, el Oviedo Moderno, que va a disputar su partido en casa ante el Atlético de Madrid, un rival complicado para las obetenses tras este parón. Más partidos, Transportes-Alcaíne-Barcelona, Levante-Las Planas-Atleti Club y cierra la jornada, es el Levante-Valencia, primera división, ese derbi de la Comunidad Valenciana en fútbol femenino, con ese partido interesante, seguro, entre el Levante y el Valencia. También se reanuda la competición en segunda división, con dos equipos asturianos en liza, así que vamos a ver qué enfrentamientos van a tener que disputar tanto el Gijón Fútbol Femenino como la Escuela de Fútbol de Mareo en este regreso a la competición. Vamos a ver en pantalla la próxima jornada de segunda división, ya la tenemos ahí reflejada, con los siguientes encuentros. Club Peluquería Mixta Friol-Sardoma, Salamanca-Ponferrada, aquí llega el primer representante asturiano, la Escuela de Fútbol de Mareo, que va a jugar en casa ante el Victoria, el Bértola se va a enfrentar a la Irizana, el Barbadas va a jugar ante la Sociedad Deportiva Compostela, el Parquesol va a recibir al otro equipo asturiano, al Gijón Fútbol Femenino, y para cerrar la jornada, ese Atlético Orozana, Peñas Recreativas, el Olivo, así se compone esta jornada, que va a significar el regreso de los partidos a los diferentes campos, una Escuela de Fútbol de Mareo que viene de perder y buscará también regresar a la senda de la Victoria para acabar lo más arriba posible, con un fútbol femenino que también atraviesa un pequeño bache de resultados, vamos a ver si sigue reaccionar, ojalá que sea así, para no pasar apuros. Y también vuelve la regional femenina, con partidos interesantes, con mucha batalla por esa primera posición, y vamos a tener los siguientes partidos. Este fin de semana, Oviedo Moderno B va a recibir al Oviedo 0-6, Gijón Fútbol Femenino B contra el Femiastur B, Hispano contra el Llanera, el Yosalín contra el Oviedo Moderno C, el Femiastur va a jugar en casa ante el Bayo Vín, y para cerrar la jornada, el Perados de San Julián contra el Manuel Rubio, al ser una liga impar, este fin de semana le toca descansar al líder, le toca descansar al langreo femenino, así que esa va a ser la jornada, los partidos que se van a poder ver en España, en Asturias, en esas tres divisiones, primera, segunda y regional. Pero hoy toca hablar de selecciones, hoy toca hablar del campeonato celebrado en Gijón, este fin de semana pasado, con las selecciones sub-16 y sub-18, con nuestros invitados, pero eso será después de la pausa, tomamos un pequeño descanso, y volvemos con el Tiempo de Tertulia, aquí en Fútbol Femenino, en Telasturias. Pues ya estamos en Tiempo de Tertulia, como os decía anteriormente, toca el turno de las selecciones, las que han participado en los campeonatos, que se han celebrado en Gijón, del viernes al domingo, las selecciones sub-16 asturianas, y también las sub-18, representadas por dos miembros, de cada expedición, de cada selección, que han ido compitiendo, pues este fin de semana en Gijón, vamos a tener, pues a mi izquierda, al seleccionador asturiano sub-18, Richard, buenas noches. Hola, buenas noches. El campeonato que se quedó ahí, a la mínima, no se perdió ningún partido, y sin embargo, no se clasificó, ¿no? Bueno, la verdad es que hicimos un buen campeonato, igual a la primera fase que a la segunda, hay un refrán que dice que cuando perdonas, pues pierdes, y ese fue el caso nuestro, que empatamos con Galicia, y ganando ayer, pues ya no tuvimos posibilidades de entrar en la fase siguiente. Tendremos tiempo de hablar de cómo ha ido el fin de semana, a mi derecha vamos a tener a Rafa, que es segundo entrenador de la selección sub-16, y también seleccionador de la selección sub-12. Buenas noches. Sí, buenas noches. Haciendo un poco de todo, compartiendo esta selección, y además consiguiendo la clasificación, Sí, contentos, bueno, por la clasificación con las pequeñas, queda un poco, pues bueno, ese regustillo de que no pudimos meter a las grandes, que hubiese sido el colofón, pero bueno, en general yo creo que fue un buen campeonato por parte de las dos selecciones. También hablaremos de cómo lo ha hecho la sub-16, porque también tenemos más invitados, también vamos a tener a mi izquierda a Toña, delegada de esa selección sub-18, internacional con España más de 30 ocasiones, así que un auténtico lujo, buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. El campeonato, como decía Richard, se vas con esa espinita clavada, por un lado, por la sensación agriduce de que se hicieron las cosas bien, pero por otra, no pasar, no conseguir su último paso, ¿no? Sí, una pena, una pena porque, bueno, se jugó a un gran nivel, al igual que la sub-16, que felicitarlos también, porque vamos a decir, hicieron un campeonato fabuloso, y bueno, una pena, como te digo, una pena, porque no perdiendo partido, quedarse fuera de una fase final, mala suerte. Y también vamos a tener, para cerrar la mesa, pues al seleccionador de la selección astroina sub-16, la que ha conseguido, pues la clasificación, vamos a tener a Morán, buenas noches, al sobrevenir. Contento, supongo, por lo hecho con esa selección y con esa clasificación, Pues sí, la verdad, muy contento, las futbolistas mostraron un nivel muy alto en todo el campeonato, igual en la primera fase que en la segunda, al igual que la sub-18, que bueno, por muy poco no se llegó a meter, sería ya algo increíble que pasáramos las dos selecciones. Pues presentados los cuatro invitados que vamos a tener en la noche de hoy, pues vamos a empezar con la sub-18, por así decirlo, con la noticia amarga del fin de semana, porque como bien decía Richard, no se perdió partido, se consiguió pues esos dos empates, tampoco se había perdido en la primera fase, y en cambio, pues se toca hacer las maletas, no sé cómo se asimila un poco, pues ese resultado. Bueno, se asimila mal porque no es normal que nos metamos las sub-16 y sub-18 en Asturias, que somos una provincia muy humilde dentro de las fichas que tenemos, y una vez que podemos tener un poquitín el cuello hacia arriba, pues te quedas con ese mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento porque hicimos una primera fase buena, una segunda igual, estuvimos siempre ganando hasta última hora, faltando tres minutos contra Galicia, y contra Andalucía, pues más o menos unos diez minutos. El fútbol es así, cuando perdonas, pues se mueven contra ti las espadas, y hemos empatado, y al empatar, pues claro, ya ganando igual ayer, ya era una cosa muy difícil. Pero bueno, yo ya di la enhorabuena a mis compañeros, porque hicieron una buena labor también a las sub-16, la pena fue lo que acabo de decir, no poder asomarnos un poquitín a esa ventana, que pasarán a lo mejor otros años, o tantos como los que estamos sufriendo hasta ahora, porque yo ya llevo muchos años con las féminas ya, y esta vez que podíamos tener un poquitín en la cabecina alta, y habiendo hecho las cosas, yo creo que correctamente, llegó a las dos selecciones muy bien, quedarnos sin perder el partido, pues es un poco triste. Para mí, y para las chicas que ayer, pues lloraban con un desconsuelo terrible. Entrabes en competición el viernes, recibíais Juávez contra Galicia, os adelantasteis en el minuto 27, por medio de Romina, y en cambio en el 88, pues llegó el mazazo, prácticamente en un minuto, que no da tiempo a reaccionar. Exactamente, no nos dio tiempo, porque tres minutos ya, las chicas se cayeron, al ver que nos empataban, y claro, no hay lugar ya a poder hacer nada. La pena fue que nos anularon un gol, que toda la gente decía que no había fuera de juego ni nada, pero bueno, el árbitro consideró que estábamos fuera de juego, y nos lo anularon. Y ahí fue un poquitín, ya el mal sabor de las chicas, ya entraron con un poco de miedo, hasta el segundo tiempo. ¿Coincides un poco con lo dicho, por Richard, un partido que no se tenía que haber escapado, por no solo los méritos vuestros, sino porque incluso habéis marcado un gol, que parecía legal a todas luces? Sí, bueno, el árbitro es el que manda en un partido, y ahí no hay vuelta de ojo, una vez pitado y ya, tuvimos muchas ocasiones y las desaprovechamos, eso es cierto, entonces bueno, lo que dice Richard, cuando perdonas, lo acabas pagando. El domingo teníais ese último partido, pero bueno, y al no depender de vosotras mismas, pues complicado, aunque ganárais, pues sabíais que la clasificación era imposible. Sí, bueno, se clasifica una, según tengo entendido, o según nos dijo el coordinador, una que se mete con nueve puntos, nosotros quedamos con ocho, claro, a la nueve ya era imposible llegar, tenía que darse unas circunstancias, ya muy, 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 como dice el otro, quedar muchos cadáveres por medio, para poder meternos, pero bueno, hay una que hizo nueve, y entonces ante eso, quedamos con ocho, y no hay más que hacer. Pues nada más que felicitar a las jugadoras, que sigan trabajando, las que queden para el año que viene, las que ya no vuelven, pues ayer lloraban, y se despedían, pero bueno, el fútbol es así, no hay más. Comenzabas ese partido contra Murcia, perdiendo 0-1 en ese minuto 20, quizá, pues todos los factores que rodeaban al partido, al mazazo del viernes, pues se influyó, bueno. Sí, pero también te tengo que decir, que la única vez que llevaron a la puerta, no metieron un gol, el primer tiempo nosotros, si vamos a la caseta con tres o cuatro, lo más normal, porque fallamos goles incomprensibles, pero bueno, el fútbol es así, y no hay más, unas veces ganas, otras veces pierdes, pues qué pasa, los postes también fueron un poco al ir, con los otros malamente, porque pegaban y salían, otras veces pegan y entran, pero bueno, y es lo que hablamos, el fútbol, a veces, lo tienes que admitir como viene, yo solamente tengo que felicitar, vuelvo a decir, a las chicas, porque hicieron un campeonato sensacional, comportamiento, y en todos los aspectos, y vuelvo a decir, a su 16 lo mismo, que tenemos que estar orgullosos de, para las pocas fichas que tenemos, para los pocos que somos aquí, del fútbol femenino, creo, que se está haciendo una labor correcta, no es cosa mía de juzgarla, pero bueno, yo creo que, que creo que estamos de acuerdo todos, que estamos haciendo, dentro de las posibilidades, lo que podemos. En la segunda parte, sí que llegarían, pues los tres goles, que decíais, que en la primera parte, se hubieran podido marcar perfectamente, Isa, Rud y Romina, pues fueron las encargadas de transformarlo, y al menos, despedirse con ese sabor, pues más agradable, ganar en casa, el último partido, como bien decía Richa, por futbolistas, que no van a poder seguir, por tema de edad, en la selección, pues bueno, el broche un poquito, pues de manera decorosa, al campeonato. Sí, las chicas estaban con muchas ganas, y en la segunda parte, la verdad, pues salieron, y quisieron demostrar, en realidad, lo que, lo que querían, que era el pase ese, pero bueno, al final no pudo ser. Un campeonato, que imagino que se prepara, con mucha antelación, muchos entrenamientos, no sé un poco, cómo es vuestra, pues dinámica de trabajo, seguís a muchas futbolistas, entiendo que estéis también, un poquito, pues cortos de número, porque tampoco abundan, las futbolistas, en esas edades. Sí, nosotros, me parece, si no me equivoco, que tuvimos, ocho entrenamientos, la primera fase, me parece que fue cinco ahora, más o menos, trabajamos de miércoles, sábado, domingo, pues nos pateamos, los campos de Asturias, donde hay fútbol femenino, todo lo que podemos, o por lo menos yo hablo por mí, y creo que mis compañeros igual, pues, a veces, a veces, salimos a las nueve de la mañana de casa, entro hasta las nueve de la noche, te quedas por ahí, comes un bocadillín, para ir a ver uno u otro, o sea, quiero decirte que lo vemos todo, todo, todo lo vemos, luego podemos aceptar, podemos equivocarnos, pero vamos, yo creo que, más o menos, creo que llevamos lo que creemos que es lo mejor, igual yo que el de las U16, y de hecho, yo creo que hicimos un campeonato, puedo decir, vamos, de lo mejor que se puede hacer, yo creo que con lo que tenemos, vamos, hablamos de licencias, y luego, claro, yo por ejemplo, pues tengo tres años para elegir, pero uno de los años es compartido con las U16, al final me quedan dos años nada más para coger, del 96, pues, poco, porque, ya pasan todas de la edad, y del 97, pues, lo que hay, yo creo que, trabajamos con lo que tenemos, y, yo creo que estamos haciendo una labor, creo, modestamente, creo que estamos haciendo una labor digna. Pues, hablábamos de las U18, y la noticia, pues, agradable del fin de semana, pues, ha sido la clasificación de la selección sub-16, vamos a hablar también con sus dos seleccionadores, de cómo fue el campeonato, empezabais, pues, el viernes con ese partido ante Galicia, que al final también acabó en empate, tras ir ganando, pues, casi todo el encuentro, ¿no? Se adelantasteis dos veces en el marcador. Pues sí, la verdad que nosotros sabíamos desde el principio, que empatando con Galicia, teníamos muchas probabilidades de pasar, puesto que Galicia era una de nuestras rivales directas, por el número de puntos que había obtenido en la primera fase, y, con el empate, pues, resultó lo justo, justo, para poder luego enfrentarnos con Murcia, con la posibilidad de depender de nosotros mismos, y no depender de otros resultados. El 1-0 gol de Paula, en ese minuto 3, empató Nuria para Galicia, al filo del descanso, otra vez, Paula, pues, conseguía adelantar a las Estorianas en el 59, y el empate en el 78 de Ariane, para establecer ese 2-2, no sé si queda, pues, el regusto, ¿no?, de que el partido hubieras ganado, o como os valía el empate, pues, tampoco la decepción fue muy grande. Hombre, las jugadoras salieron quemadas, la verdad, porque, bueno, fuimos, yo creo que muy superiores, al igual que con las grandes, creo que el equipo en todo momento dio muestras de querer ganar, hizo ocasiones para ganar, el segundo gol de ellas viene también con bastante polémica, pero bueno, los campeonatos estos tienen eso, que una decisión, un pequeño error, pues, te marca la diferencia de que te quedes fuera, o pases, en nuestro caso, pues, bueno, el empate, teníamos claro que luego ganando a Murcia, iba a ser muy complicado, porque solo dos selecciones habían sumado 6 puntos, aparte de nosotros, y, y entonces, el resto que venían con 4, no tenían, sí que no tenían ningún margen de error, y, y con 10, era, iba a ser muy complicado no, no pasar, si es verdad que, que con Galicia te queda ese regusto de, de no haber conseguido ganar, y, y si ponerte con 9 puntos ya el viernes, pero bueno, teníamos claro que no perdiendo, las opciones eran, eran claras de meternos. Y, el partido que os dio esa clasificación, fue el domingo, ayer, ante Murcia, 2 a 0, los goles de Lucía y de Laura, un partido en que, no tuvisteis tampoco demasiados apuros, porque el primer gol ya llegó en el minuto 1, Pues sí, antes del minuto 1, el segundo 47 creo, marcó Lucía el primer gol, ya nos dio un poco de tranquilidad, y la verdad, fue un partido de mucho dominio, apenas nos llegaron a puerta, y de fallar muchísimas ocasiones de gol, cuando marcamos el segundo gol, el gol de Laura, ya habíamos fallado un montón de ocasiones, y bueno, y eso ya nos daba ya la tranquilidad absoluta, ya para poder conseguir los tres puntos. Pues esa victoria, que os da esa clasificación para la fase final, de 9 al 11 de mayo, y los rivales, Cataluña, Madrid y Navarra, o sea, ¿qué valoración hacéis un poco de esa fase final? Ahora ya, la verdad es que el objetivo está más que conseguido, que era meterse, y ahora hay que disfrutarlo, lógicamente, cuando te metes en una fase final, yo se lo decía a las crías, o se lo decíamos, que bueno, que vamos a intentar ganar, ya que estamos, como dice el otro, para ir para nada, no, hay que jugar, a priori, Cataluña es la más potente, por los resultados que tuvo, que tuvo en las dos fases anteriores, Navarra se metió con, con nueve puntos, o sea, que hay que jugar, yo creo que nosotros tenemos un equipo muy compensado, un equipo que, que a pesar de la edad que tienen, a mí me tienen alucinado, de la seriedad que tiene, de las veíamos desayunar antes del partido de Murcia, y parecía que estábamos desayunando con un equipo profesional, era algo increíble, entonces bueno, yo creo que opciones las tenemos todas, y vamos a ir a intentarlo, que podemos meternos en la final, perfecto, que no, felicitar a las chavalas, porque yo creo que hasta ahora han cumplido, pero de largo. Un campeonato que como preguntaba, pues a la selección sub-18, también lleváis pues preparando, quizá difícil también, por hacer esa primera criba, con esas chicas muy jóvenes. Sí, bueno, la verdad, desde el año pasado, ya hicimos una pequeña selección, de jugadoras muy jóvenes, que pasaron de la sub-12, la selección que dirige Rafa, y ya tienen un año ya de experiencia, en esta categoría, y este año pues explotaron la experiencia, que tenían del año pasado, la verdad, no fue muy complicado, el juntar las 18 jugadoras, porque prácticamente, con las siete que pasaron el año pasado, ya completábamos ya la total de la convocatoria, este año pasan cinco a la selección de Richard, a la sub-18, y miraremos siempre hacia abajo, hacia la sub-12, para ir subiendo, aunque sea un paso muy grande, pasar de Alevines, a Cadetes, puesto que no hay selección infantil, pues intentaremos seguir apostando por eso, por la juventud, y porque desde que cumplan con Rafa, las cuatro o cinco jugadoras que más destaquen en la sub-12, ya den el salto y a la cadete. Una de las preguntas que queréis hacer un poco a todos, en Asturias pues no hay, prácticamente se pasa de infantil, sin prácticamente, se pasa de infantil a senior, no sé eso, cómo influye a la hora de competir, contra otros rivales, otras comunidades, que sí que tienen, pues por así decirlo, unas categorías más escalonadas, en función de la edad. Es que yo, no sé si en otras provincias, lo tienen catalogado de otra forma, yo creo que deben funcionar igual que aquí. Aquí hasta primer año de cadetes pueden jugar en categorías inferiores, en fútbol mixto, y a partir de ahí, si es cuando ya tienen que dar el paso a la categoría regional, en ese sentido, y si en otras autonomías lo tienen dispuesto de otra manera, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Sabemos que hasta primer año de cadetes van a poder competir en fútbol mixto, y a partir de ahí ya tienen que dar el salto ya al fútbol europeo. Las cadetes suelen, la mayoría ya están jugando, ya se van a equipos femeninos, porque ahí la diferencia física ya empieza a ser importante, y les viene mejor ya cambiarse. Hasta cadetes, alevines, infantiles, yo creo que no les viene nada mal, incluso yo sigo estando a favor, digo esto, porque en otras tertulias sé que hay gente que dice que mejor que jueguen con chicas, yo creo que no les viene mal, al contrario, y hasta infantiles, de hecho ahí en alevines hay bastantes jugando en equipos mixtos, y en infantiles también hay varias. A partir de cadetes ya suelen irse a equipos femeninos, y ahí sí que ya viene mejor que jueguen juntas, porque la diferencia física ya es importante. Yo creo que el logro que estamos teniendo, yo creo que este año, o desde el año pasado ya, es lo que estaba diciendo Rafa, tener niñas jugando con niños, y empezando desde el fútbol 8, primero 7 y luego pasaron al 8, desde ahí es donde empieza a cargar a la gente hacia arriba de las niñas, no es como antes que llevaban un año jugando en el fútbol, y ahora teníamos que llamar a la selección, que algunas no sabían todavía ni colocarse, y entonces ya vienen con una base, que esa base es la que ahora mismo estamos viendo que vamos mejorando un poquitín, aunque sea lentamente porque hablamos siempre de pocas fichas, de pocas chiquillas, pero dentro de las que hay, creo que están trabajando con los chavales, y yo creo, Rafa, yo estoy de acuerdo que el trabajar con los chavales es importante, uno, porque se enfrenta a gente con más potencia que ellas, en físico, en todo, y el pelear ahí, luego cuando agarren niñas ya se ve el nivel ya de unas y otras. Tuña, que fuiste futbolista internacional con España, ¿también crees que es positivo para ellas, pues hasta infantiles, jugar en equipos mixtos, o vendría bien una formación ya desde abajo, con una liga únicamente de chicas? No, no, estoy de acuerdo con ellos, solamente la exigencia, ellas mismas que se tienen que proponer al jugar con los niños, es que, o sí o sí, si no se marca una exigencia más alta, no pueden jugar con ellos, entonces, y a la hora luego de enfrentarse a niñas, pues se nota, es que tú ves a niñas que jugaron con niños, y marcan la diferencia sobre las demás, se nota la tira, pero muchísimo. Otra cosa es que tuviese, no sé, que tuvieses 400 niñas, alevines, por ejemplo, tienes para hacer un grupo de alevines, solo de crías, pero... Pero tú ves crías, perdón, era el comentario que el otro día te sentí, en un programa que hiciste aquí, qué bueno sería que hubiese muchas chicas, para que hiciesen un campeonato para ellas, pero es que eso es imposible, porque no hay crías, es que no hay crías, entiendes, ni aunque vayas por colegios, o dejas de ir por colegios, porque los padres del fútbol todavía no lo ven como, para las chicas como un deporte, lo ven, no sé, sin embargo, baloncesto, o para, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que, vamos, no hay, como no hay gente, pues es imposible, anteriormente lo que te comentaba, pues yo las tenía que llamar a la selección que había absoluta, que tuve con la absoluta, y luego tuve con la pequeña, y tenías que coger gente, que a lo mejor llevaban seis meses, o un año, practicando el fútbol a más, entonces eso es imposible, el querer hacer algo, porque no, no hay base, ahora sí, ya empezamos a tener base, por eso, porque trabajan con chicos, tranquilamente, llegamos nosotros, y encontramos una base, que antes no la contraron. Ojo, los equipos femeninos, también lo están haciendo, a ver si ahora, cuidado, no, nadie está diciendo lo contrario, porque el Oviedo Moderno, el Langreo, el Femiastur, el Gijón, tienen equipos de, de pista ya, equipos Benjamines, equipos Mini Benjamines, con niñas de cuatro años, de cinco, y eso sí que es importante, que empiezan a la misma edad, que los niños, antes eso, una niña, pues a lo mejor, te empezaba con catorce años, quiero jugar al fútbol, claro, cuando los padres decían, si no hacemos carrera contigo, como gimnasta, hay que jugar al fútbol, juega al fútbol, ahora, la niña que con cinco años, quiere jugar al fútbol, da igual que la madre le diga, que al gimnasio, que haga baloncesto, que al final, se tira el balón de fútbol, y, y por suerte, cada vez más, las dejan jugar, claro, pero que sean equipos femeninos, como el caso, poniendo el caso del Oviedo Moderno, se enfrentan en una liga, a niños, es una liga de niños, o sea, que, estamos hablando de la exigencia, que es lo que les hace, marcar luego la diferencia, entre las que no juegan, en esas ligas, y parece que no, pero, es que los padres, ya se van dando cuenta, que el fútbol, es un deporte más, o sea, que no es un deporte, ni aunque fuese el boseo, no es un deporte, como balonmano, baloncesto, o tenis, y además, de hecho, en los partidos de preparación, el coordinador, nos busca siempre equipos masculinos, para que nos exijan, un plus más, para que cuando compitamos, en el campeonato de España, pese a las diferencias, que podemos tener, con otras categorías, con otras selecciones, pues que el grado de exigencia, sea grande ya, en los partidos de preparación. Y da igual el resultado, además, o sea, tú haces un partido de entrenamiento, y te da igual perder, que ganar, pero, la cosa es que, o sea, están compitiendo, en ese momento, contra niños, y lo que hablamos, de la exigencia, es que es, es todo, y juegan ese partido, aunque lo pierdas, da igual el resultado, lo que vale, que luego ves, que se enfrentan a niñas, y eso es lo que les sirvió, a ellas. Tú que tienes experiencia, pues en este mundillo, ha cambiado mucho, el fútbol femenino, ¿se ha dejado ya, quizá, de considerar este deporte, como tabú, o que era inaccesible, para las chicas antes? Sí, hombre, bueno, yo, por suerte, tuve unos padres, que en ningún momento, me dijeron, fíjate que hace muchos años, cuando yo empecé a jugar al fútbol, y, vamos, en aquellos años, era impensable, decir que, vamos, decir en casa, que ibas a jugar al fútbol, te daba como una garrota, en la cabeza, vamos, a jugar al fútbol, pero tú, vamos, ¿qué hablas? El fútbol, pero bueno, yo la verdad, si algo agradezco, tengo que agradecer a mis padres, es que, en ningún momento, me pusieron ningún impedimento, para jugar al fútbol, y tuve todas las facilidades del mundo, y ahora, ¿qué diferencia hay? Hombre, por supuesto, los campos, en los que se juega, nosotros antes jugábamos, en campos embarrados, jugábamos en campos de arena, que te metías, allí en un pozo, y te tenían que ayudar a salir, darte la mano para salir, es verdad, y ahora vamos, las instalaciones, fundamental, o sea, es que, ¿y el nivel de fútbol? ¿Ha cambiado mucho? Sí, también, ¿y ahora está? ¿Más técnico? Sí, 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 y está más enfocado, más a, bueno, al fútbol de hombres, digamos, al tocar el balón, y antes era, bueno, cada uno hacía como vencía lo que podía, tú que, repito, tienes experiencia más que de sobra para poder, tú estás hablando aquí a nivel de club, claro, yo, bueno, por suerte tuve, vamos, tuve la suerte de poder jugar en la selección, y allí estamos hablando ya de otros niveles, y otras cosas, sí, pero para que veas, yo allí jugaba con la selección, jugábamos con partidos de entrenamiento también, contra chicos, jugábamos contra cadetes de segundo año, incluso juveniles de primer año, eran muy grandes ya, porque enfrentar a un juvenil, uff, lo pasábamos mal, pero, es que era lo mejor, te tenías que preparar un europeo, tenías que preparar un, lo que fuera, la preparación mundial, y era la única forma de poder hacer algo, si no. Y el, equipos en Asturias, pues que están centradas ahora, pues en ese fútbol femenino, un fútbol femenino, un fútbol moderno, antes el nivel de Asturias era peor, en cuanto a todo, en cuanto a competitividad, por así decirlo, o siempre Asturias, pues se ha caracterizado, por tener jugadoras de nivel. Hombre, te voy, sí, jugadoras de nivel, yo creo que siempre las subo, pero, así como te digo, que la liga, por ejemplo, la regional, yo aquí veo que todavía es un poco, no sé, está avanzado muy poco, la liga regional está todavía muy pobre, muy pobre en cuanto a todo, no sé si ellos están de acuerdo conmigo, pero... el problema que hay tres equipos, que el otro día comentábamos aquí algo también, hoy día hay tres equipos que compiten, el resto no van a competir, porque vamos, yo sentía alguna chica aquí decir, vamos, es que somos amigas, si nos juntamos, claro, es que eso, eso no podemos hacer una liga competitiva, si no vamos a, a lo que vamos, a competir, que en verdad que sea, amiga así, pues haces... Eso es un problema de número de licencias, pues eso estamos hablando, porque no hay, evidentemente, cada vez hay más niñas pequeñas, que empiezan a jugar, que esas niñas pequeñas, pues ahora tienen 10 años, 12, 13, dentro de cuatro, van a tener que jugar en la liga regional, con lo cual, si ellas ya traen más nivel, te va a ir dando más nivel a la categoría, yo me acuerdo, hace, yo llevo, este es el quinto año en fútbol femenino, el nivel de hace cinco años de la liga regional, al de ahora, yo creo que ya empieza a no tener nada que ver, simplemente en edad de las jugadoras, en la edad de... Y en el licencias, y en todo, es decir, los equipos, incluso aunque haya equipos que se lo tomen como, pues somos amigas y jugamos al fútbol, que me parece perfecto, es decir, tiene que haber cabida para todo el mundo, las del Oviedo moderno, lógicamente, su objetivo es jugar en el primer equipo, pues las del Jossalín, por ejemplo, que era el ejemplo que ponía Richard, pues a mí me parece perfecto, y tiene que haber una liga. Volvemos a lo de antes, el día que tengamos licencias suficientes, para hacer dos categorías regionales, pues unas estarán en la segunda, y otras estarán en la primera, pero... esos son pasitos, pasitos que hay que ir dando, y que lleva su tiempo, no te van a aparecer ahora 400 jugadoras de así, de la nada, y decir, hacemos una primera regional, una segunda... poco a poco, no hay otra. Y la competitividad, en esa liga regional, luego se ve reflejada, luego pasa a las elecciones, no sé cómo influye, hasta qué punto influye eso. Es que el problema que tenemos nosotros es ese, que no es lo mismo competir, un campeonato de España, vas a participar, pero hay que ir a competir, y claro, con chicas que aquí, en la regional, no quieren competir, o no quieren hacer las cosas, pues llegamos a un campeonato de España, pues fíjate que cara nos queda, viendo otros sitios. Por eso digo, que lo que hacemos, hasta ahora creo que, ahí están los compañeros que lo pueden decir, yo creo que más ya hay posible de momento. No nos podemos olvidar, claro. En el 2012, hace dos años, ninguna de las tres elecciones puntó, ni la sub-18, ni la sub-16, ni la sub-12, es decir, ver ahora el campeonato de España, y ver que la sub-18 pasa con 8 puntos, y sin haber perdido ningún partido, y nosotros con 10, y pasar a la fase final, es que esto hace dos años era impensable, con lo cual, la evolución del fútbol femenino, tiene reflejo en la selección, y la mejora se ve, se ve. Tendremos tiempo también de hablar un poco, de las diferentes selecciones, la sub-16, pues hay muchos equipos representados, equipos que también, que son equipos, por así decirlo, de fútbol masculino, como puede ser el caso del Marino del Banco, del Beriña, un poco también, si a la hora de jugar con, pues contra, o congeniarse con chicas del ovido moderno, que vienen un poco más de un club femenino, no sé si eso puede chocar, ahí se cohecciona bien, una chica que viene, por ejemplo, de estar rodeado de chicos, a estar con chicas. Sin problemas, vamos, yo además, en el caso, por ejemplo, en el caso de la nuestra, de la sub-16, que llevamos ya, pues yo con algunas llevo, tres años seguidos, porque las tuve en la sub-12, hace dos temporadas, el año pasado, fueron las mismas que, que llevamos este año, y prácticamente son, como un equipo, una viene del Oviedo, otra viene del Marino, otra viene del Arenal, del Beriña, pero llega el martes a Roces, y son de la camiseta azul, y del escudo de Asturias, y, y al contrario, yo tuve pocos equipos, que la, el feeling entre las jugadoras, y, y el cuerpo técnico, y, y el grupo, fuese, fuese tan bueno. Seguiremos hablando de este, y de otros temas, que quedan en el tintero, pero antes, vamos a tomar una pausa, un descanso, para seguir con el tiempo, de Tertulia, aquí, con las selecciones, sub-16 y sub-18, agradecer mucho a Toña, que se tiene que ir, pues su presencia aquí, que nos ha ilustrado un poco, pues las sub-18, y también su experiencia, como futbolista, te agradecemos enormemente, que hayas estado aquí, y para lo que quieras, aquí estamos. Gracias a vosotros, muchas. Pues ahí teníamos a Toña, con los otros tres, con Richard, con Rafa, y con Morán, vamos a seguir hablando, después de la pausa. Pues ya estamos de vuelta, aquí en esta Tertulia, con los seleccionadores, con la presencia de las selecciones, sub-16 y sub-18, que este fin de semana, pues jugaban su campeonato, en Gijón, estábamos hablando un poco, de cómo sabía esa unión, de chicas que vienen, de otros equipos, incluso rodeados de hombres, como pueden ser equipos, como el marino, entre otros, a otros, seleccionadas, que vienen ya, de equipos, eminentemente, femeninas, es un problema, que no tiene la sub-18, porque ya estáis en una edad, que solo pueden jugar, en equipos de chicas. En la mía, en la sub-18, vamos, la mía, en la sub-18, la verdad que, no podemos tener eso, porque las edades, ya no son de, de fútbol, del fútbol 8, o cadetes, entiendes, que ya son juveniles, entonces, por lo tanto, nosotros, vamos a ver, lo único, lo que nos sirve, a nosotros, y nada más. En la sub-18, los dos equipos, que llevaban un poco, la voz cantante, y se me entienda, ha sido el Oviedo Moderno, en la escuela de fútbol de Mareo, precisamente, los equipos, que están mejor clasificados, el Oviedo Moderno en primera, y la escuela de fútbol de Mareo en segunda. Bueno, normalmente, como tú bien dices, son los equipos, que están ahí arriba, pero bueno, también hay del Gijón femenino, lo que pasa, que muchas veces, si no vienen más, es porque no entran dentro de la edad, yo estoy limitado a la edad, no puedo coger tantas de aquí, si no entran dentro de la edad, pues allá vamos, si no, pues tenemos que jugar con otros equipos, que tenemos del Femias Tour, y tenemos también del Ángel O, tenemos también del Manuel Rubio, pero bueno, la mayor parte, si como tú bien dices, ya es moderno, un equipo que está trabajando bien, y seriamente, y es donde más jugadoras, femeninas hay, y claro, es donde tenemos que caernos, donde haya chicas, para poder ver. El scouting de la sub-16 es más complicado, al también poder, pues acudir a chicas, que juegan en equipos masculinos, aún así, el Oviedo Moderno, por lo que veo, sigue llevándose la palma, con seis seleccionadas. Evidentemente, siempre tenemos que mirar, siempre al Oviedo Moderno, porque está haciendo un buen trabajo, y está aglutinando a buenas futbolistas, pero en el caso nuestro, tenemos que mirar también para categorías masculinas, con futbolistas que están jugando fútbol mixto con críos. Nuestra ventaja, nuestra pequeña ventaja, es que un bloque importante de las jugadoras que nosotros tenemos, vienen ya de trabajar con la sub-12, con Rafa, y ya están habituadas ya a selección, al trabajo de selección, y están habituadas, pues a trabajar con jugadoras de otro club, no hay ningún problema. Imagino que no es una lista cerrada, pero el estar en la sub-12, prácticamente ya te conduce a la sub-16, o suele haber muchos cambios, por ser una de edades, también entiendo críticas. No, bueno, la verdad es que esto, se empezó a hacer hace, la temporada pasada, fue, bueno, después de venir, yo creo que el punto de inflexión fue hace, dos años, cuando, cuando vinimos de Valencia, en Valencia nos pintaron la cara las dos selecciones, fuimos a Madrid, y vinimos con la cara, más o menos, medio pintada también, y bueno, dijimos que había que cambiar algo, y al final, pues se optó por apostar por las jugonas, y no mirar tanto el carne de identidad, porque muchas veces, llegas a la selección sub-16, y dices, no, llevo a esta, que es del 96, que es de último año, y luego tienes una cría, que es de dos años más pequeña, y que juega muchísimo más, que tiene más calidad, y al final, fue la apuesta que se hizo, sí que la sub-12, pues es un primer filtro, porque ahí sí que hay para ver, partidos y partidos, porque claro, tienes una cría en Cangas del Narcea, otra en, no sé, en Luarca, dos en Avilés, yo creo que hay 30 partidos a la semana, una cosa así, donde hay, en Alevines, donde hay alguna, alguna niña jugando, entonces bueno, sí que la sub-12 es un poco el filtro, pero tampoco es definitivo, hay gente, pues que a lo mejor en Alevines, no destaca esos dos años, o ese año evoluciona, y va la sub-16 sin ningún problema, sí que es verdad, que bueno, sí que nos sirve para luego, que las crías ya desde pequeñas, vayan viendo lo que es la selección, vayan sabiendo lo que es ir a una concentración, y quizás sea donde menos importancia le demos al campeonato, yo se lo digo a ellas el primer día, nosotras vamos a hacer un trabajo, y ese trabajo nos va a llevar más lejos, o nos vamos a quedar antes en el campeonato, pero no es lo importante, lo importante es que, pues de las que antes de ayer o ayer, nos metieron en la fase final, pues creo que nueve, entre el año pasado y el anterior, estuvieron en la sub-12, es decir, es que de 18 solo cumplen 5, con lo cual, yo creo que el trabajo, que se está haciendo desde abajo, pues bueno, se va viendo reflejado arriba, de estas jugadoras, 5 van a pasar a la sub-18 el año que viene, con lo cual, el trabajo, viene desde abajo, pero va teniendo continuidad arriba. Sí, un poco más atado de pies y manos, porque prácticamente las que suben, pues tienes que contar con ellas ya, ¿no? Sí, bueno, contar, por supuesto, si van a la fase final, como van a ir ahora, lo malo que voy a que cuando llegue ya el año que viene, si seguimos, pues, no vamos a coger a otras, sabiendo ya lo que da en estas, ¿no? Vamos tirando de ellas, el problema es que, vuelvo a repetir, que yo me quedo siempre con dos años, y uno de los años, pues, si hay donde menos gente hay a escoger, pero bueno, siempre que vayan tirando 5, 4, tal para arriba, pues con el resto que haya, intentaremos ir remando, como estuvimos haciendo estos años, con lo que quede, pues trabajamos, si no hay más, pues no hay más. Hemos ido comentando a lo largo de los diferentes programas, que muchas veces cuando se termina, pues la categoría infantil, con 14 años, es una edad crítica, a la hora de que muchas chicas, pues, pues dejan el fútbol, al tener que abandonar, por ejemplo, sus clubes de origen, a ir a otro de equipos únicamente femeninos, no sé si lo notáis mucho vosotros, o ya que tenéis unas jugadoras seleccionadas, al ser, entiendo, pues las mejores, o las más destacadas, pues esas tienen mucho más, más fácil continuar, o aún así, hay jugadoras que dejan el fútbol. Yo creo que a nivel de selección, que no notamos ese cambio, y bueno, de hecho, nosotros estamos nutriéndonos de las jugadoras que vienen por abajo, y al saltar siempre el paso de infantiles, no olvidemos que en esta selección cadete pueden estar hasta cuatro años, por lo tanto, el rendimiento y el nivel que pueden dar en esta selección, es un rendimiento grande, para garantizar que una vez que pasen a la sub-18, esas jugadoras de un nivel, muestren un nivel también alto. ¿Una chica de 13-14 años está para competir con una de 16, o las diferencias son tan grandes que lo impiden? No estamos viendo muchas diferencias, la verdad, fuimos reticentes al principio, yo, al igual que Rafa, llevo también aquí cinco años con las selecciones femeninas, y siempre estábamos un poco pensando en llevar jugadoras de último, penúltimo año, para competir en el campeonato de España, con jugadoras con un físico, con un nivel, pero nos dimos cuenta de que en esa línea nos estábamos equivocando, que venía una remesa de jugadoras por abajo muy, muy, muy buena, de mucha calidad, y bueno, pues pusimos en la balanza la juventud de las futbolistas más en el debe que en el haber, para apostar por ellas, y bueno, la futbolista que hoy físicamente se muestra un poco más corta con respecto a otra de último año, sabemos que tiene tres años más por delante para llegar a ese nivel. Si técnicamente ya viene ya con un nivel, el físico lo adquieren. Sois, por así decirlo, todos, bueno, en tu caso tienes que ser cortoplacista, porque no tienes prácticamente margen de crecimiento, pero vosotros si veis a una futbolista con cierto potencial de 13 años, ¿buscáis llevarla a la dinámica del grupo, o por el contrario buscáis sacar el mejor rendimiento posible a la voz de ya en el campeonato este, por ejemplo? No, no, nosotros apostamos el año pasado porque subieran siete alevines a la selección cadete, y fuimos incorporándolas poco a poco a medida que ellas iban teniendo el nivel, ¿no? Es un trabajo más a largo plazo que a corto plazo, pero la verdad es que fue sorprendente el rendimiento que dieron este año, y fruto de ello tampoco nosotros pensábamos que iba a ser tan corto, ¿no? Iniciar este trabajo de rejuvenecer todas las elecciones, a dar un aire fresco a las elecciones asturianas para intentar encontrar ese nivel, y yo francamente tampoco esperaba que recogiéramos los frutos tan pronto. Rafa, que comentabas anteriormente, pues el número tan grande de partidos que hay en Alevines, numerosos de chicas que pueden ser objeto de ser seleccionadas, no sé un poco cómo tienes organizado, si te apoyas en determinados colaboradores, cómo organiza la federación, y en tu caso tú como seleccionador sub-12, pues un poco toda esa cantidad de información. Pues nada, sacar el lunes cuando salen los horarios, sacar las que tenemos controladas, porque la verdad es que siempre se te escapa alguna, y a lo mejor estás, nosotros en nuestro caso empezamos mañana, con las pequeñas, y a lo mejor el tercer entrenamiento te llega alguien y te dice, oye, hay una en el Bosco C que... y dices, pues no la tenía controlada, y buscas un día para ir a verla. A Morán, a Richard, a Luisma, oye, hay una cría, a ver si podemos ir, porque si no es complicado. Yo de todas formas llevo desde octubre viendo partidos, vas, eso, sacas todos los horarios, miras que te queden a lo mejor tres partidos cercanos, uno a las 10, otro a las 10 y media, ves un tiempo de uno, el problema luego en esas edades es que a lo mejor vas hasta Avilés a ver a una cría, ese día no está, la ponen minuto y medio, entonces, bueno, hay que arreglarse, pero bueno, sí que con las pequeñas lleva bastante tiempo por eso, porque al estar dispersas a Levines ahora mismo tenemos el Femiastur, el Gijón y el Oviedo. Evidentemente son los tres equipos de donde más van, y luego el resto es eso, la lista es una de un lado, otra de otro, pero bueno, ojalá tuviésemos otros 50 partidos más a la semana donde hubiese niñas. A mí me decía el otro día en el hotel el delegado de Galicia que claro, es que tenemos un problema ahora porque no tenemos niñas, pero ¿cuántos equipos? Y me decía que había 30 equipos femeninos en Galicia, yo claro, me empecé a reír, y digo, vamos, eso es Hollywood, eso es Hollywood, pero bueno, eso, pues entre todos vamos arreglándonos, las sábados por la mañana, pues a las nueve de la mañana para un campo, para otro, y es lo que hay. Como te gusta, pues sarna con gusto no pica. Sí, en otro deporte, por ejemplo, el balonmano que yo practiqué, sé que había categorías infantiles, alevines, pues jornadas de tecnificación, es decir, que cada semana tenéis un entrenamiento para ir llamando a todos y que también las vieres en directo, no solo jugando con sus equipos, no sé si en el fútbol femenino también lo tenéis así montado. Yo, por ejemplo, con las pequeñas, sí que, bueno, no puedes llevar, al campeonato solo puedes llevar 14, pero bueno, sí que intentas llevar a las que ves dentro de, con posibilidades para ir. En esta primera convocatoria, pues llevamos 20, estamos haciendo un trabajo con las porteras los miércoles también, van, están yendo 12 porteras todos los miércoles a hacer un trabajo a la federación y bueno, sí que intentas tener un abanico que no llegues con 14, se te ponga una mala a dos semanas del campeonato y digas, ¿y ahora qué hago? Y era lo que te decía un poco, tienes que tener, pues eso, tener controladas más futbolistas que a lo mejor este año dices, pues no está para ir y al año siguiente evoluciona, un caso fue el de Vera, por ejemplo, Vera en la sub-16, al final no la llevamos al campeonato, estaba entre ella y otra, nos decidimos por la otra y ahí seguramente me equivoqué, pero al año siguiente hablando con Morán dije, no, a esta la tenemos que llevar, ahora es titular, titularísima en la sub-16 y es de segundo año, o sea, le quedan otros dos años de su 16, por eso te digo que, bueno, no es solo ver a las 12 o 14 o 16, hay que tener controlado lo máximo posible. Unos campeonatos que se celebraban en Gijón, también la primera fase y no sé eso, ¿cómo cambia a la hora de preparar el campeonato? ¿Cómo es un poco el día a día en Gijón? ¿Cómo os concentráis? ¿Cómo matáis esas horas muertas? Bueno, nosotros todos los años empezamos hacia octubre, en el parque de los entrenamientos, llega el campeonato de España normalmente siempre es antes de Navidad, luego cuando nos corresponda pues vamos concentrados, como ahora pasa aquí en Gijón, el jueves a las 7 de la tarde quedamos con las chicas todos ahí concentrados, hasta el domingo después de comer, o sea que todos los años hacemos lo mismo, nos marcan cuando empezamos a entrenar, empezamos antes, en cuanto nos nombran ya empezamos a ver partidos por un lado por otro y a veces sin nombrar, sin saber si vamos a seguir o no, como ya tenemos el gusanillo pues ya empezamos a ver y entonces es lo que hacemos normalmente, ¿entiendes? Bueno, yo quería apuntar una ocasión si me lo permites, que antes Morán bien dijo que él tiene ahí una selección para 3 o 4 años, claro, no hay el caso de las 18, porque este año de las 16, por ejemplo, no subió ninguna del año pasado, porque entraban dentro de esa edad del 98, que había hecho que era compartida con las dos, entonces, no vamos a quitar a las 16, por decir algo, deshacer un poco de las 16 para estar yo un poco mejor o tal, el problema es que, claro, entonces fíjate yo, con dos años nada más para poder hacer un equipo que no sube ni bueno, no hay como está ahí, que van a subir 5 ya, ya tienen una base, pero ya hasta ahora la base de lo que había por ahí ya, y como es el caso que ya habían con los pequeños de fútbol 8, que ya les cogió Morán y todavía hay alguna que seguirá otros 2 o 3 años todavía siendo su 16, este año pasaron 5, o sea, van a pasar, pero en este campeonato que eso del año pasado no tengo ninguna de las su 16, porque no estaban en edad para poder cogerlas yo, estaban en edad del 98, pero como era compartido, era quitarla a su 16, entonces, tú date cuenta el margen que yo puedo trabajar ahí, vuelvo a repetir, con dos años nada más y de esos dos años la mayoría sí o no. Tú que ya tienes experiencia, hubo algún año ahí que hubo dificultad para cerrar una selección por falta de jugadoras, ¿no? No, 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 dificultad no, porque, por ejemplo, la otra época que estuve yo, pues era su 25, o sea, era la su 25 que llamaban, era la absoluta, ahí no tenías edad, entonces, incluso, como Asturias era una provincia pequeña con pocas licencias, nos dejaban meter más de, oye, ¿cómo ahora que tenemos limitado? Bueno, pues es llevar las que quieras, pero vamos, llevamos 5 o 6 para después los cambios de cada jugadora tienes que hacerla del mismo club, estamos hablando, ¿no? Antes no, te dejaban, al principio, cuando fue eso, pues te dejaban más, como era una provincia pequeña, a las demás las limitaban a lo mejor a 5 o 6 y en Asturias, como eran pocas licencias, las que quisiesen de la edad, ¿entiendesme? No, no, a ver, eso no, no, y ahora, y de otra forma, antes, como no había más gente, pues te dejaban, oye, de 25, de 26, de 28, y no había más, hombre, yo lo que lamento, yo creo que los compañeros estarán algo de acuerdo conmigo, creo que de todo, lamento que una chiquilla ahora, con 17 para 18 años, no tengo en la selección más para jugar en Asturias, me parece aberrante, con 18 años que no pueda jugar más campeonatos de España, porque no haya una absoluta, me parece aberrante, porque hay jugadoras, que ahora mismo, de las mías que cumplieron ahora, de otro año, que podía hacerse una selección, un poco más competitiva, yo creo, y creo que, los que estamos aquí, lo podemos colaborar, podía hacerse un poquitín más competitiva, con una, yo no voy a decir que de 30 ni 40, pero joder, hasta, no sé, 23, 24 años, una absoluta, que fue, que la quitaron una nacional, oye, porque nuestro presi no la quisiese, porque él la quiere, fue en Madrid, donde decidieron, quitar la absoluta, y hacer una subida y 16, y punto y pelota, ¿no? Por eso digo, que yo me parece que es aberrante, que una chica con 17 años, para 18, como hay ahora el caso, y estos años hay, queden sin nada, y una ilusión para ellas, y es lo que tiene, el pueblo femenino hoy día, es lo que hay, jugar en la selección autonómica, de donde sea, o llegar a la española, más de ahí, fútbol profesional, en España, no lo vamos a ver, o tardaremos muchos años en verlo, por lo tanto, quitarle a una chavala, esa ilusión, de poder ir a la selección, territorial, me parece aberrante. ¿Coincidís un poco con esa idea? Pues sí, sí, pero es una cuestión ajena a nosotros, ajena a la Federación Asturiana, y tendrán que mover los hilos, desde la Federación Española, para que hagan una, un campeonato de España, sub-21, sub-23, o sub-25. Claro. La selección masculina absoluta, sí que ha jugado algún partido amistoso, no sé si eso podría ser también, en el caso del femenino, pues una oportunidad de dar a conocer aún más, el deporte, o es imposible por, por número de, de futbolistas, son muy jóvenes, no sé, qué opciones podéis ver ahí, cómo es lo que usted es positivo, ¿no? No, bueno, al final, esos son temas, de, de despacho, que nosotros, ahí, poco podemos hacer, pero bueno, sí que a lo mejor, pues traer, algún partido de la selección absoluta, de la sub-19, de algún partido de clasificación, pues bueno, sí que podría darle, primero, repercusión en los medios, que quizá es lo que, lo que más falta hace, que los medios de comunicación, se vuelquen un poco, y, y den un poco más de, de bola al, al fútbol femenino, porque, bueno, hace, escasamente un mes, la selección española, ha jugado un partido de clasificación, para el mundial, está, con todas las opciones, y sale un trocito así, en, España gana 12-1, a Eslovenia, entonces, bueno, ahí es donde, donde más, quizá sí que traer un partido, de, internacional, bien sea de, ya no digo la absoluta, de su 19, de su 17, sí que podría dar un poco de, de chance, para, para poder salir en los medios, que, que ahora mismo, yo creo que es de lo que, de lo que se trata, de hacer ruido, de que, de que se sepa que, hay fútbol femenino, de que se sepa que hay niñas, que quieren jugar al fútbol, de que se sepa que hay niñas, que juegan bien al fútbol, y, y quizás lo que está pasando, con, con las selecciones nuestras, ahora, escuchábamos, estos días, yo había gente que me decía, que, que no había visto nunca, un partido femenino, hasta, hasta este fin de semana, o hasta diciembre, cuando jugamos la primera fase, y que había quedado sorprendido. Sí, hombre, es que, antes, antes iban a reírse, a los campos, cuando había un partido femenino, iban a reírse, ¿no? Pero ahora, ya no se ríen, porque ahora, ya hay, ya hay chicas, que juegan tanto en más, como cualquier futbolista, que pueda ver ahí, en regional, o en tercera, o en lo que sea, por lo tanto, la gente ahora, tiene que ir mentalizando, pero es que, para que la gente vaya a ver el fútbol femenino, creo que los medios de comunicación, debían de, de tirar un poquitín también de ellas, que se acuerdan muy poco de ellas, muy poco, porque yo comento con algún periodista, coño, ¿cómo no ponéis algo de estas chicas y tal? Bueno, es que esto no es vendible, pero bueno, es que, para que una cosa sea vendible, hay que exponerla. Pues aquí estamos, con ese objetivo también, de dar la promoción al fútbol femenino, que creemos que se lo merece, también como sucede con los hombres, ¿quieres apuntar algo, Rafa? No, 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 lo que hablábamos, que quizá ahí sí es donde los clubes se tienen que juntar, los clubes femeninos, y pues eso, pues a la hora de buscar un patrocinador, a la hora de intentar, no sé, organizar un torneo, y que una cadena local lo pueda televisar, no sé, cosas, moverse. Yo tuve la suerte de estar en el Oviedo Moderno, dos temporadas, y las cosas no aparecen, de repente llegan y dicen, no, es que al Oviedo Moderno le aparece un patrocinador, no, es que aquella gente se está moviendo continuamente, yo coincidí en el 30 aniversario, y todas las semanas teníamos alguna historia, pues para que se te oiga, si al final sales en eso, en un trozo así en un periódico, alguien lo va a leer, si sale una foto en internet, alguien la va a ver, y al final se trata de hacer ruido, y en el intermedio lo hablábamos, que los clubes se tienen que unir para esas cosas, porque muchas veces lo que decíamos, parece que el problema es solo que me ficharon una jugadora, o que me llevan las buenas, o que, no, es que detrás de eso hay, hay más cosas, el Madrid y el Barcelona, si se pueden quitar un futbolista uno a otro, no van a tener ninguna duda, pero seguro que a la hora de ir a negociar los derechos de televisión, van de la mano, sin ninguna duda, porque van a salir beneficiados los dos, pues al final, hay que intentar copiar lo bueno, del fútbol masculino, intentar trasladarlo al femenino, y yo creo que los tiros van por ahí, intentar hacer ruido, y que se oiga, y que se sepa. Un campeonato de España como ahora aquí, joder, y en los medios, casi insignificantes, o no, porque vamos, yo me parece que tenemos una televisión autonómica, que creo, que creo, que debían de haber hecho un poco más, haber transmitido algún partido de los chiques, de la sub-16, de la sub-18, de cualquiera, pero no se ve ese interés, pero sí lo que tengo que apuntar, y tengo que decir, que cuando pidieron el voto para que no cerraran la TPA, todos firmamos, entonces ahora también pedimos, que estas chicas, que les den su página, y su obra, y su momento, para que lo transmitan. Volviendo un poco a lo que es la organización, pues del campeonato, hablamos fuera de cámaras, que influye, pues muchísimo, el jugar en casa, jugar afuera, ya por el día de descanso, por la gente que también anima, apoya. Pues sí, la verdad, el día de descanso es fundamental, porque juegas de viernes el primer partido, descansas el sábado, y ese día de descanso, aprovechas también para conocer el rival, de primera mano, que vas a encontrarte el domingo, y para, bueno, no solamente para el descanso de las jugadoras, que hay alguna jugadora, que del primer partido, puede salir un poquitín tocada, de algún golpe, de alguna lesión, y tienes esas 24 horas para poder recuperarlas, es muy importante jugar en casa, sí. La gente, pues estuvo con las selecciones, apoyó, acudió al campo de Roces a apoyar las selecciones. Sí, 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 ninguna queja, estábamos calentando, y estaban poniendo bombos, banderas, bien, bien, la verdad es que había un ambiente de fútbol que da gusto, da gusto, yo quedé encantado, encima luego las, los dos equipos, pues creo que hicimos un papel muy digno, y bueno, quizá eso, nos faltó el, nos sobraron cinco minutos de, nos sobraron cinco minutos contra Galicia en la SU-18, pero bueno, creo que el papel y el ambiente que hubo este fin de semana en los campos de Roces fue, fue muy de fútbol. Pues por eso digo lo de la TPA, por decirlo en una autonómica, joder, con el ambiente que había, era un aliciente para haber hecho algo, ¿no? Un reportaje o alguna cosa, coño, para que diera ser un poco aliciente a estas chicas que, coño, que lo hacen al turista, este deporte, coño. Entre comillas tuvieron el premio de ir al Molinón el sábado, ¿no? Exactamente, sí, fue una gentileza, del Sporting, por mediación de la selección asturiana, y que nos llevasen a ver al Sporting a nosotros y a la Murciana. Es de agradecer también al Sporting por ese detalle, sí. Pues también coincidís un poco, porque los sábados, si no, sin competición, pues se hacen muy largos, ¿no? Pues sí, el sábado por la mañana, como te decía, lo dedicamos a subir a los campos de Roces, a conocer a la selección con la que vamos a enfrentarnos el domingo, y luego por la tarde, pues siempre después de la comida tenemos una siesta, y después de la siesta, un pequeño paseo con las jugadoras por allí, por Gijón, para descongestionar un poco lo que es estar en el hotel las 24 horas. El Sporting, como decía Richard, nos invitó a ver el Sporting a la vez y nos sirvió para desconectar un poco, sí, estuvo francamente bien. Pues hablábamos también en el anterior programa, pues que muchas veces comentaban, las futbolistas, que son las protagonistas, un poco la falta de decoro en muchas cosas, por ejemplo la universidad, que no facilitaba, pues quizá que cambio de turnos por jugar al fútbol femenino, por entrenar. Vosotros coincidíais con un viernes, que era día lectivo, no sé si eso supone mucho problema para ser jugadoras, o en cambio hay facilidad por parte de los colegios, institutos para un campeonato de estas características. Bueno, la federación les da, vamos, un papel, un justificante, les da un justificante para que lo presenten en el colegio, instituto, donde lo que tengan haciendo, estudiando, para que vamos, sepan que están haciendo un deporte, y lo entregan allí, y hasta ahora nunca dijeron ningún problema. Hombre, sabemos que esos dos días, bueno, y un día normalmente es el viernes nada más, ¿no? Depende de donde juguéis, ¿no? Bueno, depende, exacto, bueno, si fuera, puede ser dos días, puede ser dos días, pero aunque eres un tío, llevan ese justificante, y claro, son dos días nada más, bueno, pues, pues, es que si no, ¿cómo lo hacemos? De todas formas, hay gente que se suma a la causa, y quiero contar una anécdota, el viernes, el viernes estábamos jugando el partido de la sub-16, y de repente aparecen no sé cuántos críos y crías vestidos con el uniforme de un colegio, y resulta que eran los compañeros de clase de Enar, Enar es una jugadora, jugadora de la sub-16, que la profesora dijo que no, no, que había que ir a apoyarla en el campeonato, y se cogió a los compañeros de clase y se los llevó a ver el partido, o sea, que bueno, que hay gente que también apoya y suma a la causa. Sí, hasta la fecha ninguna jugadora dejó de venir a la selección, problemas escolares, es más, hay jugadoras que traen los libros a la concentración para repasar en el hotel. Sí, sí que es verdad que bueno, que cuando tienes Ille, por ejemplo, que ya estás hablando de un nivel muy alto, que tienes que entrenar pues casi todos los días de la semana, que tienes que irte el viernes de noche y vuelves el domingo de madrugada, sí que yo en los dos años que estuve en Oviedo, con alguna me pasó, pues que trabajaban y que no les cambiaban el turno para poder entrenar, sí que hay pues muchas veces las empresas y las universidades, pues bueno, no estás pidiendo cambiar el turno para irte de copas, estás pidiendo cambiar el turno para ir a hacer deporte y para ir a hacer una actividad que yo creo que no perjudica a nadie, entonces sí que quizás deberían tener un poco más de tacto con esas cosas, no hombre otra cosa eso es que digas no es que quiero cambiar el turno para irme a las fiestas de Quintueles, pues no mira lo siento, vas en el turno que te toca, pero como llegué a los justificantes estaba justificado, o sea que hay una cosa de deportes que no lleve para ir de excursión, por eso tienen, yo creo que el beneplácito de donde estudian, o sea no les ponen pegas, o aunque sepamos por lo menos nunca. No, no, ya está la fecha nunca. Y también convivís con los clubes, no sé si los clubes pues ven la selección bien, o en cambio pues les puede perjudicar pues a la hora de quedarse sin bastantes o menos jugadoras durante la semana para preparar pues sus partidos, no sé si notáis cierto pues malestar por así decirlo por parte de los clubes, o en cambio esto son todo facilidades. Yo con las jugadoras que nosotros traemos francamente son todo facilidades, es más, si no están entrenando con su club, están entrenando con la selección, es decir, no es un día de descanso, es un día de trabajo más, y yo entiendo que una jugadora que va a la selección asturiana que es un orgullo ya para el club. Y aparte de eso, de lo que dice Morán, normalmente los clubes ya saben los días que entrenamos, cuando vamos a empezar a entrenar saben los días que vamos a entrenar, por ejemplo Morán los martes y los miércoles, y ya programan hasta ellos los entrenamientos, el miércoles les dan descanso por ejemplo las mías, y saben que van a trabajar, o sea que tienen un día más de trabajo todavía de lo que ellos tienen programados, por lo tanto yo creo que ahí no tenemos ninguna pega, hasta ahora nadie pone ninguna pega ni ninguna dificultad, vamos por lo menos. Sí, dificultades ninguna, incluso hay equipos que sí que es verdad, que si le llevas siete futbolistas, el entrenador yo me lo imagino que estará diciendo, bueno pues, pero no hay ningún problema, hasta ahora vamos, no nos encontramos con, al contrario, todo son facilidades, y al final pues bueno, siempre cuando hay una jugadora tocada, cuando pues a lo mejor te dicen, oye que está, pues ya la cuidas, ya según llega la mandas al fisio directamente, no, no hay problemas, que eso es otra cosa, que sí que me gustaría incidir, incidir que muchas veces desde fuera, la gente dice, no, es que las elecciones femeninas, están ahí, no, las elecciones femeninas, están ahí con los mismos privilegios, con los mismos que las masculinas, es decir, nos vamos de hotel, tenemos un fisio, tenemos un encargado de material, es decir, las chavalas que van a las elecciones, a las elecciones femeninas, van con los mismos privilegios, que las masculinas, ayer concretamente, ayer, ayer el partido de ayer, teníamos al jefe de medios, que es Rodas, a la médica, y teníamos un fisio cada uno, o sea que dos médicos, y dos fisios, en eso, en eso sí que no podemos quejarnos nadie, ni futbolistas, ni nosotros, ni nada, vamos llegando al final de la tertulia, no sé si queréis añadir algo, que os haya quedado, alguna anécdota, algo que digáis, me falta esto por añadir, pues tenéis la oportunidad, pues yo nada, destacar eso, el buen papel que realizaron las dos elecciones, estoy convencido, de que la sub-12 que empieza a trabajar, mañana con Rafa, va a hacer muy buen papel también, porque lo está haciendo todos estos años, independientemente de los resultados, porque el trabajo luego se ve, a medida que las jugadoras llegan arriba, y como decía Richard, que no había selecciones por encima de la sub-18, pues mandar desde aquí un abrazo, a todas las jugadoras que cumplen, jugadoras que ya han pasado por casi todas las categorías, y que bueno, que fue un placer trabajar con todas ellas, en la sub-16, en la sub-18, fue un placer. Sí, ayer concretamente, pues la federación tuvo un detalle, muy importante con Isabelina, que juega en el moderno, le hicieron unos regalos la federación, porque ella llevaba trabajando, desde el fútbol 8, todas las categorías con nosotros, y la federación ayer la premió, y yo desde aquí quiero dar la enhorabuena, porque lo merece. Y Rafa, que empieza ahora una nueva época de trabajo, con esa selección sub-12, ¿no? Pues sí, mañana empezamos con las pequeñinas, y un poco vamos a seguir la línea de estos dos años, empezar a prepararlas, a marcarles una línea, a marcarles una base, para que quieran venir a la selección, para que les guste venir a la selección, para que vayan progresando, y luego al final, que el trabajo del fruto, seguramente este año, en su-12, otra vez no quedemos campeonas de España, o no quedemos en semifinales, pero bueno, yo se lo digo siempre el primer día, nuestros campeonatos de España, tienen que ir más arriba, y eso, que este año nos hayamos metido, con siete, ocho jugadoras, nueve creo que son, que estuvieron en la sub-12, el año pasado y el anterior, pues el trabajo tiene que ir por ahí. Pues ahí queda, pues lo he dicho, el papel de las selecciones, hemos tenido la ocasión, y el placer absoluto, pues de contar con representantes, de la sub-16, sub-18, así que agradeceros enormemente, a Richard, pues estar también, pues en la enhorabuena, aunque no se haya conseguido la clasificación, porque el papel ha sido muy buena, y agradecerte muchísimo, tu presencia aquí, en este programa. Vale, igualmente, muchas gracias, y que sigáis haciendo este programa, para el futuro. Pues muchas gracias, también agradecer, pues enormemente, también la presencia, de Rafa, segundo seleccionador, de la selección sub-16, ahora empieza también, con la selección sub-12, y de la enhorabuena, por esa clasificación, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, y bueno, gracias a vosotros, y eso, animaros a seguir, tirando un poco, del carro, que hace falta, que se sume, como vosotros, más gente. Pues muchas gracias, también, por la parte que nos toca, y agradecer también, enormemente a Morán, seleccionador de la selección astroiana sub-16, que ha conseguido esa clasificación, para esa fase final, estaremos muy atentos aquí, a cómo se va desarrollando, y todas las suertes, y la enhorabuena, por esa clasificación. Muchas gracias, y nos tenéis, creo, a todos a vuestra disposición, para lo que queráis. Pues muchas gracias, sin duda, a los cuatro invitados, también a Toña, que ha pasado por aquí, en esta tertulia de fútbol femenino, aquí en Teleasturias, este programa especial, en el que no ha habido competición de clubes, hemos hablado de las selecciones, de su papel en ese campeonato, que se ha disputado este fin de semana, en Gijón, nosotros volveremos el próximo lunes, a las 10 de la noche, pues ya para hablar, de lo que ha sido la jornada, en primera, segunda y regional, con cuatro nuevos invitados, el programa se puede ver, en la redifusión, mañana a partir de las 2 de la tarde, y como siempre, a partir de mañana, también pues colgaremos, ese enlace en YouTube, para que lo podáis ver, cuando queráis, y donde queráis, agradeceros enormemente, vuestra presencia, al otro lado de la televisión, como siempre, y como os digo, hasta el próximo lunes, y mientras tanto, sean felices, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!